Ya sé que todo se va, pero ella sigue estando siempre No tuve nada que decir, fue la música que siempre estuvo Ya sé que todo se va, pero ella sigue estando siempre No tuve nada que decir, fue la música que siempre estuvo Estamos bien y subo de nivel, merece más respeto Quien se pone a componer, pues mira, ve, ya sabes, men Lesiones pa' bebés, si no me miras a los ojos nunca te respetaré Por eso traigo el mambo, no escribo tonterías cada frase que hago Tiene su propia vida, pasa del calendario, dale sentido al día Porque mirando al horizonte se te olvida que respira Ya sé que todo se va, pero ella sigue estando siempre No tuve nada que decir, fue la música que siempre estuvo Ya sé que todo se va, pero ella sigue estando siempre No tuve nada que decir, fue la música que siempre estuvo Quédate, 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 quédate Quédate, 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 quédate Y aunque sigo buscando sentido, a todo lo que hago, ya todo lo que escribo No sé qué me pasa, me siento tan vivo, pero en la terapia que nunca he pedido Cuántas veladas y tareas de mi vida, todo te lo debo, Santa Catalina La magia que tiene mi pequeña esquina Dará la luz a cada melodía Ya sé que todo se va Pero ella sigue estando siempre No tuve nada que decir Fue la música que siempre estuvo Ya sé que todo se va Pero ella sigue estando siempre No tuve nada que decir Fue la música que siempre estuvo Quédate, quédate, mami quédate Quédate, quédate, mami quédate Mami quédate Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Mami quédate Gracias por ver el video.